Bueno, al final yo no comparto de mini crisis cuando hablamos de equipos grandes, no, tienen muchos partidos durante toda la semana, hay muchas rotaciones, tienen jugadores de nivel espectacular, de primer nivel, creo que es un Barcelona diferente este año con el nuevo entrenador, pero que si quiere competir en Europa como lo está haciendo y además muy bien, ha tenido que ya no cambiar cosas sino mejorar muchas cosas que antes a lo mejor no hacía o que el fútbol te va llevando a que este año vayas haciendo, entonces bueno, con mucho trabajo, con muchas ayudas, siendo un equipo como venimos siendo y siendo certero en las dos áreas, que creo que al final es donde se gana el partido. Bueno, sé de primera mano, sobre todo por los compañeros, que Pérez tiene un cariño especial a este club, un club que le dio esa visibilidad, por así decirlo, y lo ayudó a llegar a la élite del fútbol profesional, y bueno, aquí hay muchos jugadores también que le tienen mucho cariño, con ganas de enfrentarse a él, y bueno, siempre lo he dicho, en el terreno de los juegos no hay amigos, pero seguramente después, bueno, haya muchos que se queden ahí hablando con él, y bueno, siempre será, lo sé de primera mano por parte de gente del club, que siempre será bienvenido en este equipo. Creo que nosotros tenemos que ser un equipo muy compacto, teniendo las cosas muy claras, ellos es un equipo que domina muchas facetas del juego, pueden jugar a través de la posición, es un equipo que roba muy rápido y te aprieta y te sale en transiciones, es un equipo que hace muchos cambios de orientación, estamos hablando de un equipo de los más grandes del mundo, entonces bueno, nosotros tenemos que mirar lo nuestro, hacer nuestras cosas, lo que nos pide el míster, confiar sobre todo en nosotros mismos, que como te he dicho, al final cuando nos enfrentamos parece este año a los equipos grandes, bueno, los competimos de todo tú, es un poco la idea, queremos hacerlo todos los partidos, creo que lo hemos hecho en todos estos partidos, creo que lo único que le hemos perdido un poco la cara al partido fue el Atlético Madrid, que no tuvimos muchas ocasiones de gol, pero el resto siempre hemos estado metidos en el partido para poder, nunca se sabe, empatar o ganar como pasó el fin de pasado. Datos que no sabía y que nosotros sinceramente en el vestuario no miramos ni lo hablamos, sinceramente, hablamos de cómo poderle hacerle daño y sobre todo preparando el plan de partido, que creo que va a ser importante. Bueno, he hablado con él, el equipo lo sabe, al final donde me pongan, pues bueno, yo intentaré rendir al mejor nivel, si puede ser marcando goles, pues mucho mejor y si no, pues bueno, con trabajo y ayudando al equipo, eso siempre lo he hecho, está en los equipos que he estado y más, sobre todo lo voy a hacer aquí, que es el equipo de mi vida. Si algo tiene este vestuario y el míster es que nos quedamos con las cosas positivas, lo que pasó el otro día, se me ponen hasta los pelos puntas cuando te lo acabo de decir, bueno, son cosas que pasan, llevo muchos años viendo fútbol desde que soy un niño, muchos años jugando en primera edición, al primer nivel, nunca había visto una cosa igual, pero ya pasó, ya no hay, no podemos hacer nada, no queda otra que seguir, nosotros salimos reforzados y fuertes porque íbamos por detrás en el marcador 0-2 y le logramos dar la vuelta al partido y yo te puedo decir y te lo aseguro que yo estaba dentro del campo, que si no pasa esa jugada, bueno, yo notaba que el campo estaba inclinado para este lado y la afición también, entonces, bueno, le íbamos a dar la vuelta al partido, yo lo sentí así y lo sentíamos todos, bueno, pasó lo que pasó, no se puede hacer nada, ya está hecho, pensar en el siguiente, pensar en Barcelona, pensar en preparar bien el partido esta semana y bueno, y ya por los tres puntos. Lo dije antes, dije que los partidos se ganan en las dos áreas, en contra y en la rival, entonces, bueno, hay que ser muy importante y muy fuerte en las dos áreas que es donde creo que se ganan los partidos. El primer partido, como dijo el míster, es el más importante, que es el que viene, no el Barcelona. Bueno, a partir de ahí prepararemos los días que tengamos porque no sabemos cuándo jugamos, lo prepararemos bien, es una competición apetecible, por qué no, no me equivoco, no sé si me equivoco, pero Las Palmas no ha llegado muy lejos en la historia en esa competición y por qué no lo podemos hacer este año, que tenemos una plantilla amplia para poder competir también en las dos competiciones y bueno, lo intentaremos, pero nos centramos en el partido del sábado, que es el más importante. Si algo se me ha dado bien cuando salí de Barcelona, fue marcarle, ¿no? Bueno, ahí están los datos y lo podrán ver con los equipos que le juegan contra. Bueno, al final, eso son datos, yo intento, bueno, como dije antes, jugar bien, dar mi mejor versión, ayudar al equipo en todo lo que sea posible y bueno, eso es lo que se me pide y lo que yo me exijo a mí mismo, ayudar al equipo. Gracias. 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 Gracias.